No están más bajos que el trimestre pasado, pero sí están más bajos de que cuando inició la pandemia. El 15 de octubre entraron las nuevas tarifas de la energía eléctrica. El nuevo precio aumentó a 14 centavos por kilovatio hora. Manuel Aguilar, titular de la CIGED, dijo que pese al aumento, el precio es más bajo que el último trimestre de 2018 y 2019. El ajuste ahora se mira un pequeño incremento, pero es menor a lo que se pagaba en abril de 2020 y menor al de octubre de 2019 y mucho menor que lo que tenía el gobierno de la FMLN en el 2018. La CIGED explicó que en el último trimestre se utilizó más energía térmica, es decir, la que se obtiene con derivados del petróleo. Esta tecnología tiene un costo más alto que otras y además en este periodo aumentó el precio del crudo. Hay que hay varias cosas que han sucedido. Uno, la demanda había caído y ahora está subiendo y los precios del petróleo han incrementado. Aquí la térmica representa el 12%. Lo que sucede es que ustedes saben cómo funciona el mercado eléctrico nacional. El precio lo margina la última máquina que entra a generar, que en este caso son los térmicos, que son los más caros. Y debido a eso es de que la energía sube dependiendo del peso del petróleo. No obstante, las principales fuentes de energía del país siguen siendo la hidroeléctrica, la geotérmica y luego la térmica. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.